y muy buenas tardes amigos estamos nuevamente en un vídeo más por acá con chepe y mar y bueno qué tal chepe bien ya salimos de una vamos para otra y aquí estamos en otro hogar que vamos por supuesto ahorita vamos a llegar muy buenas tardes amigos aquí saludándoles de nuevo y nos pidieron venir a este con mucho gusto siempre claro que sí vamos a entrar a un nuevo hogar y miren todavía llevamos más en la palangana del carro eso significa que salimos de aquí y bajamos para otro lugar y así vamos de casa en casa miren acá ustedes acaban de regar creo que están sembrando maíz con pita ahí se miran las pitas esta es milpa de riego va a ser esta madre con cuidado madre no hacen nada miren ustedes aquí nos detuvieron estos perritos caminen ya no 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 pero pizzi pizzi o pepsi como en la cama como se llama pizzi bueno ya se tranquilizaron los perritos y por ahora sentía que me iban a morder los camotes ay me están tranquilos no en verdad que cuando hay perros muy bravos que de una vez se le avientan a uno ay no yo siento que me dan gran pánico te quedas inmóvil porque si te muevas porque si uno les hace así ve más más es peor mejor yo me quedo así intacta jajaja bueno vamos a visitar acá a doña como se llama la señora maridoña hermana natalia ah hermana natalia hermana natalia hermana natalia hermana natalia ya se llamaron por este regalo marido o se siente ella tiene digita ah si lo habíamos podido ver ok bueno aunque no nos pongan a trabajar a sembrar maíz eso es todo porque ajá yo miro que tienen las pitas puestas ya ahí ajá y de repente se ponen a sembrar el maíz ah pues le damos aquí hacemos de todo un poco ajá lo que siempre me enamora este hermoso palo cada vez que vengo miren de limones o mandarinas creo que son a ver aquí estamos entrando entonces buenas tardes ya está el almuerzo ya está el almuerzo ajá ajá a la natalia buenas tardes y que tal ya hay comida no ajá qué está pasando ajá este de más día más hermosa ajá 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 me levantó la autoestima ajá ajá ahora me decís rosita ahora ya no soy una somos dos ajá ajá y ahí tenemos a maría un milagro de los acá usted viene a visitar a la mamá pero de rosy si es qué tal dayana y bueno mira que aquí como que hay algo que están grabando si esto es una fiesta la que a ver si hay un vito y qué tal no es qué bueno me alegra que visites a tu suegra bosque no sé pero no sé si en todo será así pero una vez se le agarra cariño a su suegra como que fuera su propia mamá verdad no es sí como ya perdí los dos y yo tengo más en la vida y solo mis reyes así lo estoy apoyando también así como que fueran Si no te pega Toñita Como actuará Toñita enojada No, aquí siempre sonriendo No han hecho ningún video Así donde ella esté peleando con vos Ya es tiempo Yo digo que ahí no puede Porque solo risa Solamente cámara oculta En cámaras escondidas Casi le da con el sartén De verdad estoy diciendo ¿Y qué tal? Yo cada poco miro unos videos Que Dayana resulta llorando ¿Está enferma o ya? ¿Ya estás mejorcito? Ya, gracias, hoy estoy me moría Se me olvidó, un día te iba a preguntar Ya días no Mari Está esa serie de videos Que Dayana está enferma Yo he platicado con Noé Pero nunca le he preguntado ¿Y hoy es cuándo? No pues, si ya te sientes mejor Pues me alegro Dayana Porque no hay nada más lindo Que estar uno alentadito ¿Verdad? Sí, la verdad es que estar enfermo Quiere ganar Y sí, como que te adelgazaste un poco ¿Verdad? Sí, me adelgazé 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 Bien, se te noto Y la... ¿Y ella cómo se llama? Si me olvides el nombre Elena Ah, Elena Hola amigos, saludos Ahora Elena sí va a estar desarrollando Entre más días más muchachona Tienes que cuidarla más hermana No está Sí Más pendiente Más pendiente ¿Y qué tal más Natalia? ¿Cómo ha seguido usted? Su salud y haciendo algo mejor Lo que estamos molestando hoy Solo una tos Ah, la tos Sí Pero otra cosa, otro mal no tiene No, solo es Creo que la miro hasta más gordita Más cachetoncita la miro yo hoy Ay, qué me alegra Gracias a Dios, estoy haciendo algo mejor Estoy triste pues porque Se va a pasar con mi varón Sí Oh, en serio Estaba viendo el video ahí De lo que les pasó ¿Verdad? Que tienen su hijo preso O algo así, ¿verdad? Sí Ay, Dios mío Es triste, hermana Yo sé que Sí Uno se pone a pensar Estamos pidiendo a Dios Que Dios la ayude Ya Sé como yo Yo estoy mucho triste estoy Porque no puedo ver Y no puedo nada Él llama pues por gracia a Dios Llama Solo dice Papá, no te viniste Ahora usted te viniste Y a mí me van a matar Hoy usted Mejor no, papá Sí, papá Sí, por gracia a Dios Por el interno va a estar Por gracia a Dios Se está recuperando Ay Fíjese mal Natalia Que esas son pruebas ¿Verdad? Sí Porque usted Usted con su esposo No hace mucho Se bautizaron Para echarle ganas Más en el evangelio Yo me alegro Yo me alegro Porque se nota Amar Está más gordita Que la otra vez Que venimos Se ve más respuestas ¿Verdad? Sí Gracias a Dios Hasta más jóvenes Se miraron Al matar Sí, en serio ¿No? Nos alegra eso Así como no me ayudar Me ayudar en usted Para sacar con doctor Y nos ponerte también Por gracia a Dios Que Dios Que Dios Más te dé fuerza Por consumir Sí, claro No, pues Para nosotros Es una alegría Estar acá Y gracias Que me vine a visitar Y que si no tenemos Nada por a partir Bien Algo tiene que haber A Rosy Vamos a ver a Rosy Creo que Rosy También ya ¿Cuántos meses lleva Rosy? Ay, siete Siete A poquito Falta Y la gallina Y la gallina Ya tiene que tener listos Y ya los tengo Así Pues, sí Este Al hospital, ¿verdad? Sí O al sanatorio Sí En el hospital Pues, porque En casa En otro lugar De estar No le estoy diciendo Nomás que me animo A tener en la casa Pero Como la enfermera Del centro de salud Me dijo Que tengo la presión No puede Ah, estás padeciendo La presión Ajá Lo tengo Mejor al hospital Porque Pues, en el hospital Les dan oxígeno O algo Ajá Eso es Sí Como uno Realmente Que en la casa Que está impuesto Que cualquier cosa Puede pasar En el momento Que Van a ser el bebé En cambio En cambio En manos De doctores No hay Tanto Tanto riesgo Porque todos Lo tienen a la mano Ellos Sí Pero Pero ¿Qué te han dicho? Está todo normal Va a ser normal Pues Un entrosunido Pues Un entrosunido Normal ¿Verdad? Ya tiene Tiempo Que lo fui a hacer Ya meses No, pues es una buena noticia ¿Verdad? Porque Que le digan a uno Mire señora Su bebé Está todo en orden Se siente uno contento A cambio De que le digan Otra cosa ¿Verdad? Cuando yo me fui a decir Un entrosunido De Cristelita De ocho meses Me lo fui a hacer Y ¿Qué sí? Cristelita No había dado la vuelta Y la tenía todavía Paradita Y me decían ¿Usted cesárea Le va a tocar? No, no Pero hay posibilidades Que se me pueda componer Todavía Que la Cristel cabal Aquí La carita Tenía aquí Mirando Paradita ¿Verdad? Ah, sí ¿Cómo le hiciste? La abuela La abuela Dios bendiga La abuela Me dijo Mira Mari Te voy a dar un secreto Sí, dígame Ya que te dijeron Que tu niño No ha dado vuelta Ya solo un mes Te toca Pues Antes de acostarse Una y media hora Tendré una Tu sábana Y Y hace como que Gateas puro bebé Para que tu estómago Cuelgue Y así el bebé Tiene que girar Y sí Funcionó Porque nació normal Nunca te vi Yo lo hacías Escondido Ah, porque yo Yo cuando Paula Se dormía Empezabas a gatear Porque me daba Tengo vergüenza Que me miras Debesos nuevos No lo sabía Yo Mari No, porque como Como tú estabas bien dormido Ya prendía mi sábana Hacia abajo En el piso En el piso Y como la abuela De 15 a 20 minutos O máximo Media hora Estar así Y sí Y sí me funcionó Porque gracias a Dios Giró En un mes Pues Crystal dio la vuelta Ya cuando iba a nacer Normal ¿Y cuántos días Dio la vuelta? Sí En ese mes Me preocupé En ese mes Pero fue en el Noveno mes O del 8 al 9 Sí Ajá Yo porque De 8 meses Me lo fui a hacer Y Crystal Cuando el doctor Le puso el aparatito Cabe la carita O sea que Funcionó Ah Mira pues Hay cosas que uno no sabe Yo por ejemplo Yo no sabía Que gateaba la madre En ese tiempo Hasta ahorita lo supo Es que es secreto Ah Sí pues Si no no hubiera funcionado No no hubiera funcionado Ah es cierto Es secreto Ya no es secreto Porque ya lo supimos Todo Ya me había Ah Ya lo sabías Sí que Ponían unas sábanes Y era así Pero Si yo lo hago A veces se me Se me sube Y se me cierra el aire Una vez lo intenté Pues ya no lo hice Es que Ya no podía respirar A ver que Rosita Ahí te dirá Yo gateo Pero buscando la cama De Pato Lucas Bueno amigos El tiempo se nos fue Vamos a hacer otro video Bueno no pensaba Nunca nos imaginamos Que nos íbamos a encontrar Con todos los muchachos acá Pero Vamos a hacer otro video Y vamos a Hacer lo que A lo que venimos Así que los esperamos En el próximo video Adiós Adiós Adiós